Queremos dejar en claro que a partir de hoy comenzamos un nuevo trabajo. Haremos esta semana que entra toda la etapa de evaluación, procesaremos todos los datos y seguramente en unos días estaremos en condiciones de anunciar la organización de otras actividades de este tipo o parecidas. Pero la certeza de transmitirle a la población de que no nos detiene esta jornada, que la evaluamos como muy positiva y que a partir de ella entonces es que tomamos mayor impulso, hemos quedado muy cerca del objetivo que tenemos que alcanzar de las 250.000 voluntades para convocar el plebiscito, por lo cual en los próximos meses no tenemos ninguna duda y tenemos certezas absolutas que lo estaremos alcanzando gracias a la voluntad, al trabajo y a la entrega de todos los dirigentes y de la comisión y de los vecinos de la sociedad independiente de Uruguay que se ha sumado a esta noble causa. Muchas gracias.